Hola mis queridas generales y generales de la vida por aquí Clara Elena, paso a saludarles deseando que todo esté muy bien y traigo un así resumen de lo que ha estado pasando estos días ustedes saben que aquí en la isla de Puerto Rico, República Dominicana y todo lo que son las Islas Vírgenes estuvimos muy pendientes a la situación del huracán Dorian que ya es huracán, por aquí pasó como tormenta pero hemos tenido la situación de que Dorian ha sido un huracán totalmente inestable impredecible y lamentablemente va de camino a la zona de la Florida Central y se espera que si hace, si toca allá la tierra sería un huracán categoría 4 y me crea como que un poco hasta de estrés decirlo porque por aquí ya pasamos por esa situación y deseamos que ocurra algo una de esas cosas maravillosas que ocurren con la naturaleza en ocasiones que el huracán pues se pueda disolver aunque las posibilidades son mínimas pero no imposibles porque este huracán ha sido totalmente impredecible aquí estuvimos muy pendientes y vimos los cambios, yo creo que les dejo un videito por ahí mostrándoles los cambios que hizo Dorian en su paso por esta zona así que no sabemos, todavía es muy temprano para decir, yo siempre estoy pendiente de esto les he dicho en otras ocasiones que me apasiona el hecho de observar como estos sistemas se mueven y por eso es la razón por la cual le paso la data tal cual lo emite el Centro Nacional de Huracanes y he estado todos estos días en eso al punto de que cuando eso ocurre yo me activo como si fuese un empleo, la verdad e incluso no duermo lo suficiente pendiente a lo que ocurra de todas maneras recién estamos en el pico de los huracanes, la temporada más alta el punto más alto, más álgico y estaré por aquí pasando la información, más adelante les informo con detalle cómo va la cosa con Dorian de camino a Florida y yo muy agradecida por los buenos deseos de todos ustedes que me dejaron escrito por aquí en los comentarios de que no pasará nada al igual que me preocupo por aquí, por las islas, me preocupo por cualquier país, pueblo, estado que pueda ser tocado por un sistema de estos porque nosotros ya sabemos lo fuerte que es eso así que muy pendientes a Florida allí también yo tengo familia, entonces qué pasa, allá está mi jastro allá están mis cuñadas y mis cuñados y entonces pues estamos muy pendientes, además a cualquier persona que esté viviendo en esa zona nosotros aquí en Puerto Rico muy pendientes porque muchísimos puertorriqueños después de María se fueron a vivir a Florida y esto nos pone a pensar que caramba, salieron de aquí después de María fue muy fuerte para mucha gente todo esto, que perdieron sus casas y eso y ahora pues van a ver una situación parecida en Florida esperemos que no, que no sea así, tenemos la fe puesta en eso de todas maneras siempre muy agradecida por su presencia aquí en el canal cualquier cosa aquí estoy yo dispuesta a ayudarlos si puedo, si está en mi poder, ustedes por favor cualquier cosa que necesiten saber que esté en mi poder ustedes me dicen por aquí y podemos entonces hablar al respecto yo muy agradecida voy a seguir haciendo mis videos usuales de todo un poco hacemos por aquí, pero mis videos de preparación y videos que tienen que ver con todo este tipo de cosas que están ocurriendo en el planeta y nuestras conversaciones habituales así que yo regreso más adelante con una serie de videos que tengo ya pautados pero que con lo de María pues los detuve un poquito para poder entonces ocuparme perdón María no, Dorian con lo del huracán Dorian pues tuve todo en aguante en hold porque quería estar bien pendiente de que estaba pasando sigo activada observando a Dorian y les paso por aquí información en la medida que vaya surgiendo pero los videos que tengo pendientes también van a salir esta semana en el transcurso de la semana así que pendientes por favor quédense por ahí gracias a todos una vez por estar siempre aquí conmigo pase rapidito a decirles esto y desearles que su vida esté llena de peace and love gracias a todos por estar aquí conmigo